La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que en este espacio, desde hace casi 10 años, está recibiendo un panorama de cómo hacen los que mejoran la imagen de políticos, de gobiernos, de empresas y de empresarios No, en definitiva, esos maquiavelitos Le propongo continuar un poco, hacer un poco de repaso del programa anterior que usted sabe, por supuesto, que lo tiene ahí en la web de YouTube de la Hora de Maquiavelo con la historia de Aerolíneas Argentinas y esta encuesta que, ¿te acordás, no? Nos había sorprendido con esto de cuántos argentinos saben que Aerolíneas Argentinas pierde 2 millones de dólares por día Si empezamos a multiplicar, 2 millones de dólares por año, estamos en 700 millones En una década se nos van 7 mil millones Plata con la que más o menos se soluciona, no te digo todos los problemas de la Argentina, pero buena parte Bueno, ¿cuántos argentinos estaban enterados de eso? 6% era una encuesta de datamática a nivel nacional Y es de lo que hablábamos en el programa pasado y nos preguntábamos Bueno, ¿qué opciones hay para una, valga la redundancia, opción opositora en un país en donde solo el 6% está enterado de que hay cosas que no se están haciendo bien? Le traigo otra noticia que nos permite elaborar algo así como Chiste, ¿no? La teoría del 6% Y podríamos decir que si esta teoría del 6% es así y se confirma, estamos en el horno Porque se publicó esta semana el índice que se hace todos los años de Transparency International Una asociación, una ONG que mide el grado de transparencia que tienen los distintos países del mundo Argentina desde hace varios años está muy mal en ese ranking Seguimos muy mal en un club, ahí está, qué lindo el horno, ¿no? Estamos en un horno y ese se lo ve caliente En ese ranking estaba la Argentina, bueno, en un club, digamos Un club de países con, no me acuerdo el nombre, pero Burkina Faso, Benin, Gabón Tres puntos, de 0 al 10 nos sacábamos un 3, o sea un aplazo rotundo Y en ese informe lo que se comentaba es que las expectativas o las perspectivas a futuro de la Argentina No son muy brillantes, hoy por lo menos no se ven brillantes, esto puede cambiar ¿Por qué? Porque en las encuestas está dando, vení, está dando que el 6% y nada más que el 6% Considera que la corrupción es un problema grave en la Argentina Un país que está en compañía, le insisto, no sé, Burkina Faso, Benin, Gabón Unos países realmente de un club que bueno, por ahí es lindo Pero a mí me gustaría estar más cerca del club de Uruguay, de Chile, que se sacan un 7 Así que bueno, la teoría del 6% que estamos en el horno Le propongo hablar de este tema justamente con Patricia Bullrich Que hasta hace días se postulaba, o era uno de los miembros de la coalición cívica Bueno, que se desintegró y que hizo una campaña, no solamente en la última campaña electoral Sino en los últimos años, entre otros temas, con el problema de la corrupción ¿Qué se siente? Y después vamos a hablar de otro de los temas favoritos de la hora de Maquiavelo Lo que es el silencio de los empresarios Cristina los llamó a silencio Que no hablen por los medios, que no opinen por los medios ¿Es una buena estrategia que los empresarios deben acatar? No se vaya La hora de Maquiavelo Por noveno año consecutivo, la revista Global Finance distinguió a Santander Río Como el mejor banco en Internet de Argentina Por sus servicios para clientes individuos Para conocer más sobre online banking de Santander Río En Villa La Angostura Un balcón con vista a la ensoñación El corazón de la bahía A par y spa boutique Con servicios de alta gama El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz Para evitar el contagio de enfermedades Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida Es un consejo de AISA La hora de Maquiavelo La hora de Maquiavelo Bueno y es Patricia Bullrich No más su partido se llama Unión por Todos Y acabamos de presenciar estos últimos días Como la coalición cívica Que era una de las integrantes Digamos, yo diría Después de Lilita Carrió La más importante Se disolvió Con lo cual no sé qué partido nos queda De la oposición para que se disuelva Sí, la verdad que es una desgracia El otro socio de la coalición cívica El partido ARI Decidió escindirse Decidió separarse Decidió que no sigamos juntos Los partidos de la coalición cívica Con lo cual la desintegró Razones no hay Bueno, los fracasos electorales Pueden traer consecuencias Pero deberían traer consecuencias al revés Porque en el caso de la coalición cívica El partido Unión por Todos Y yo que he sido su presidenta Hasta hace unos días Fuimos los únicos que logramos Mantener una banca de todo el país Es cierto, es verdad La única que ganó Raspando En la ciudad de Buenos Aires Fue Patricia Bullrich Bueno, eso es importante Y en consecuencia Bueno, yo ahora Desde esta banca Voy a mantener Todas y cada una De los compromisos Que tomé con la gente Ahora, lo que ve Alguien de afuera Y se pregunta Y prácticamente ya como una pregunta jocosa ¿Cuántas más divisiones puede tener la oposición? O lo que queda de la oposición todavía De aquí al 2015? Bueno, a mí me parece que Hay dos ideas, ¿no? Respecto a esto Quizás uno de los temas Que más se discutió En la coalición cívica Y que creo que eso Evidentemente generó Resquemores Fue que Nuestro partido Unión por Todos Y yo especialmente Siempre planteamos que Había que ir En coalición con otros A la elección Que ir solos era un suicidio Y eso generó Cierto resquemor Porque bueno Digamos Escuchar la razón No siempre Le gusta a la gente Ahora, te puedo hacer una pregunta Medio así A lo bestia Yo creo que Puede ser O como lo ves vos Las divisiones que hubo Increíbles, ¿no? Cada uno por su lado Bueno, que De Narváez Con Felipe Solá A los cinco días De la elección del 2009 Después la coalición cívica Que no pudo seguir Con el radicalismo Y el socialismo Cada uno por su lado El peronismo disidente Que se separó Rodríguez Sá Se peleó con Dualde Y se la pasó atacándolo Algunos dicen Que ahí hubo Una manito Del gobierno Para, digamos Ayudar Contribuir A algunos De los que Se separaron Pero hay otros que dicen No lo hicieron Solo porque son así ¿Cuál es la verdad? Yo creo que Yo creo que La verdad Es que Después del 2009 Aquellos que tenían La intención De ser candidatos A presidente Creían que la elección Ya estaba ganada Desde la oposición Que el kirchnerismo No podía Volver a Pintaba así Digamos que pintaba así Bueno, está bien Pero uno tiene que Poder leer la realidad Y entonces Creo que Disputaban Quién podía ser Candidato a presidente Cuando me parece Que ahora Lo que hay que hacer Es exactamente Lo contrario Hay que trabajar Un programa Hay que trabajar Reglas Y no hay que Trabajar nombres Porque Los nombres Siempre van a estar Pero si la unidad Es de nombres Cuando uno se va Se destruye todo En consecuencia Es decir La Argentina Necesita Institucionalidad Política A mí me suena Muy razonable Lo que decís Y yo soy De la teoría De que La gente Lo que quiere ver En la oposición Los quiere ver Trabajando juntos Como si fuese Una selección No se calienta tanto Porque el socialismo No puede ir con Alfonsín Y Alfonsín No puede ir con este La gente lo ve Totalmente distinto Y me parece Que el resultado Es un poquito El juicio de la gente O sea La patada que le dio A la oposición La gente fue Impresionante Ahora ¿Vos creés Que pueda pasar esto? Bueno Lo que pasa Que yo lo que haría Es comenzar A desarmar El concepto De la oposición Porque La oposición Es un momento Uno está En la oposición Después La construcción De alternativas No necesariamente Va a juntar A todo Pero no tiene Que dividirlo Porque fulano Dice que Mengano No le gusta O porque compiten Por cargos Se tiene que Es decir Los conglomerados O las coaliciones políticas Tienen que Reunirse Por las ideas Entonces ¿Qué es lo que yo creo Que hay que hacer ahora? Ahora ¿Quién le va a quitar A Macri Por un lado Y bueno Me imagino también A Biner Que Digamos Con un 15% Tampoco fue gran cosa Pero digamos El que salió segundo Digamos ¿Quién le puede quitar A ellos dos Las ganas De decir Pero El líder de la oposición En el 2015 Voy a hacer yo La realidad La realidad Y la experiencia Si 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 alguien cree Que va a reunir Una mayoría De un 40 O 45% Solo Para decir Vamos a seguir A fulano La realidad Ya demuestra Que no es así Que eso no sirve Que ese modelo De construcción No sirve Y si viene Macri Y te dice Bueno La alternativa Obvia Soy yo Bueno Lo que pasa Lo apoyarías Trabajarías con el PRO Es que no es así No es así Es que No hay una obvia alternativa Hoy no hay alternativa Entonces lo primero Que hay que pensar Es que la alternativa Hay que construirla Si después Hay quien Puede ser el que esté Mejor posicionado Para ser candidato De esa alternativa Es otra historia Pero hoy no hay alternativa Y vos los ves A Rodríguez Sá Yo no sé A quien veo Los ves con ganas De decir La verdad que Nos equivocamos Tenemos que juntarnos Todos Y sacar el mejor candidato De una manera limpia Ordenada Institucional Porque si se plantea así No va para ningún lado Hay que empezar Por un programa Hay que establecer reglas Y los nombres No tienen que salir Los nombres saldrán En el momento oportuno Si se invierte La prueba Ya se sabe el resultado ¿Cómo viste esto De transparencia internacional? Porque la coalición cívica Fue el partido Por excelencia Que durante Todos estos años Trabajó el tema Corrupción En Argentina De repente Que te digan El 6% Está preocupado El resultado Recordemos De la coalición cívica Fue el 2% Y al 94% Es lo que da La diferencia Trebelines A mi me parece Que Si Si la sociedad Pensase Que ser transparente Le genera Beneficios concretos En su vida Cambiaría de opinión ¿Y cómo se hace Para aplicarle A un 94% Que además No cree Que la inflación Sea un problema Porque si no No hubiese ganado El gobierno Como ganó Y que no cree Que la inflación Sea un problema ¿Cómo cambiar Esa mentalidad? Yo creo que El problema Es que En la Argentina Hubo distintas opciones Y todas tuvieron Problemas de corrupción Entonces me parece Que Yo creo que La gente piensa Al revés En vez de pensar No me importa La corrupción Dice ¿Habrá alguien Que puede gobernar Sin corrupción? Si Como que lo ven Como que es algo endémico Que está Y que Está como Como que está La pampa Y está el El hombús Exactamente Entonces Lo que hay que lograr Es Demostrar Que No todos Van a gobernar De esa manera Es decir La construcción De una alternativa Tiene que poder Generarle a la sociedad La confianza De que va a gobernar De otra manera Y generada Esa confianza El tema Va a pasar A ser importante ¿Crees que Vos Desde tu partido Unión por todos Va a poder Bueno Porque ya no es La cuestión De dar solamente Una batalla Contra la corrupción Me parece que Hay que cambiar La opinión pública Porque con el 6% Que le preocupa Como seriamente El tema de la corrupción A mi me parece Que la Argentina Puede Plantearse Una Una construcción Política Distinta Estamos Como Con la idea De que El peronismo Es el único Que puede gobernar De esta manera Que Es al niudo Cambiar esto No se puede Entonces Acá Lo que Lo que se Lo que se debe Construir Es la idea De un se puede Se puede De otra manera Pero haciéndolo Eso es lo que intentó La coalición cívica Desde hace muchos años Bueno Pero lo que pasa Es que la coalición cívica No lo sostuvo Porque la coalición cívica Sacó el 24% De los votos Yo fui jefe De campaña De esa campaña Y después Nos achicamos Nos 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 peleamos Con todo el mundo No fuimos capaces De hablar De tener consenso De dirigir A una mayor cantidad De gente Y Hacia un objetivo Entonces Abandonamos Ese camino Había que pasar Del 24% Al 50% Era un camino De ampliación Y también En ese camino De ampliación Hay que entender Que La Argentina Es un país Que va a curar Su enfermedad Paso a paso ¿Vos crees Que vos puedas Llegar a ser Parte No candidata Presidente Parte de una coalición Donde estén todos O casi todos No sé si todos Yo no buscaría más El todos Porque El buscar el todo Puede ser que Te lleve a la nada Y bueno También puedo ser Candidata a presidente ¿Por qué no? A pesar de que dijiste Que No hay que Anteponer Por supuesto Es que Si Si lo que yo hiciese Es Construir Una coalición Política Para ser candidata Estaría siendo Contradictoria Si Si Ayuda a construir Nuestro partido Ayuda a construir Unión por todos Una coalición Política fuerte Capaz de gobernar La Argentina Con un programa Y con reglas Y en esas reglas Vos podés Ser candidato Y ganar o perder Ahí Todos tienen el mismo Y si es Macri ¿Trabajarías con Macri? Mira Es que yo Porque siempre se dice Patricia se fue con el pro El concepto no es trabajar con Ni para Yo no quiero trabajar ni con Ni para Quiero trabajar para construir En la Argentina Un gran partido Porque creo que El que fue el segundo partido De la Argentina Que fue el radicalismo Viene demostrando Que la sociedad No tiene confianza Que el radicalismo Va a poder cambiar Ese karma De que no puede gobernar Entonces hay que construir Un partido Que sea capaz de gobernar Que sea moderno Que tenga capacidad De expresar Un proyecto Digamos De prudencia De república De desarrollo Hay que poder hacer eso Que no tenga Las lógicas autoritarias Que tiene El kirchnerismo Eso es lo que hay que hacer Y sin nombres Digo Y con una regla Que nadie pueda decir Quien está Y quien no está Solamente el programa Bueno Me gustó la idea Hay que ver si Puede pasar El famoso 6% De la teoría Del 6% Patricia Burrich Muchas gracias El próximo bloque Vamos a ver Si los empresarios Tienen que acatar La orden de Cristina De llamarse a silencio No hablar Por los medios De comunicación No se vaya La hora De Maquiavelo En 1972 Cumplimos el sueño De formar El grupo OSDE Hoy Más de un millón Y medio De personas Confían En nosotros Grupo OSDE Un grupo De personas Llegó el momento De llamar A la mejor Nafta De YPF Por lo que es Premium La mejor Nafta De YPF Crecer es el objetivo De cada pequeño productor El nuestro Darle la genética La tecnología Y el apoyo financiero Para crecer La hora De Maquiavelo Bueno Le digo con quien estamos Porque la pregunta es Cristina No tengo el tape acá Pero bueno Todos la recuerdan Cristina prácticamente Les dijo a los empresarios Que no A todo el mundo Les dijo Que no le hablen Por los medios No acepta Esto que es Una regla de juego Bastante común En todas las democracias Del mundo En donde Bueno A través de los medios De comunicación En la opinión pública Ahora también están Las redes sociales Por supuesto Los empresarios Los sindicalistas Grupos Plantean Sus inquietudes Pueden decir Miren la verdad Que veo que la economía No va bien O sea Se están tomando decisiones Un poco atontas Y a locas Con esto del dólar Prohibir importaciones Cortamos subsidios Damos subsidios Bueno Cristina no quiere Leer nada Por los medios Y estamos con Roberto Varga Usted ya lo conoce Estamos con Esteban Bicarelli Esteban Bicarelli Y Roberto Varga Son consultores Que asesoran empresas En el caso de Esteban Bicarelli Concretamente Es un consultor De temas De asuntos públicos Y parlamentarios Es digamos El consultor Que más entiende Para los empresarios Lo que está pasando Bueno No solamente en el Congreso Sino en todo lo que sea Poderes legislativos O sea Donde se cocinan Las leyes Que van a Últimamente O beneficiar O reventar A los empresarios Cristina dijo Que no le hablen Por los medios Y los empresarios ¿Tienen que acatar? ¿Tienen que callarse? Bueno Hay una pequeña aclaración De donde nace Todo esto Este martes pasado No, el anterior Fue el discurso De la presidenta En la convención Anual de la UIA Y en ese discurso Ella bajó Este concepto Que vos estás reflejando Fue un discurso La verdad De una hora Cinco minutos Bastante largo Pero muy intenso Porque hubo palos Y garrotazos Para todos Para todo el mundo No se salvó Nadie En ese discurso Y La referencia Era Más todavía Puntualmente Para Moyano No tanto para los empresarios Pero Y digo ¿Por qué era el tema? Además Porque Venía a cuento De Que esa mañana Moyano Había planteado La necesidad De Discutir Reparto de ganancias Sí Y que eso Es un dato curioso Cristina No lo avala No porque no esté de acuerdo Con la ideología De que los empresarios Tengan que repartir las ganancias Complicado el tema Sino porque La hizo La idea de Moyano Bueno Y como creo que Hay algunas cosas Vale la pena decodificar Son sabidas Pero por ahí Tal vez No demasiado Yo creo Cristina tiene un Un interlocutor Que me parece Que sí es Realmente el alter ego De ella Que es Horacio Barbisky Es decir Lo que escribe Horacio Barbisky Los domingos En Página 12 Son fruto Muchas veces De conversaciones Que tiene él Con la presidenta Telefónicamente O personalmente Es más No vamos a dar el nombre Pero voy a contar Un altísimo funcionario Del gobierno Kirchnerista Que ya no está Una vez me contó Que él Lo llamó El famoso secretario Cristina Isidro Y le dijo Esperá que te voy a poner Con la presidenta Y él escuchaba En otro teléfono Como la presidenta Despachaba con Horacio Barbisky Un largo rato O sea Son conversaciones habituales Que tiene Y que después Se reflejan En Página 12 Y en el domingo El domingo pasado Barbisky dice Sería bueno Que Moyano En vez de quejarse tanto La llame a la presidenta Porque no la llama ¿No? Hay que leer ese concepto ¿Entendés? Pasó el mensaje Entonces a mí me parece Y después ya Sigo yendo al fondo Y le doy lugar A mi compañero A ver Este es un gobierno Que una de las cosas Que más lo caracterizan Es que sus decisiones Son muy encriptadas Son decisiones No de gabinete Sino de conversaciones Muy radiales Punto a punto Y no le gustan Las filtraciones Entonces A mi juicio Por ejemplo Yo creo que el gabinete Ya se sabe Quienes son los protagonistas Pero el pedido es No digas que sos O que no sos Eso Y con respecto A la posibilidad De que los empresarios No hablen El pedido es muy concreto Mirá Vos quedate piola No digas nada Están ganando dinero Quédense en el molde Porque no nos gustan Las filtraciones ¿Todos están ganando dinero? ¿Todos los empresarios Están ganando dinero? En su gran mayoría A mi juicio ¿No? Otros no Pero en su gran mayoría El contexto es bueno Es favorable Y también el verticalismo Hay que resaltar De ella Trascendió en estos días Hoy está armando Prácticamente ella El Congreso Con línea directa Tanto con Miguel Pichetto En el Senado Como con Agustín Rossi En diputados Articulando Articulando las iniciativas Fijando agendas Fijando prioridades Dos nombres Dos nombres Que hace dos meses Se decían No Pero esto Ya fueron No 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 Están La novedad Es Roig La novedad Ya fue Beatriz Roig La novedad Podría llegar a ser Y es casi seguro Que ella le tome El juramento Que Cobos Se tome una licencia Impuesta Sus operadores Exactamente Sus operadores Ya están encargándose Como Conkel y otro Que están diciendo Desaconsejando por los medios Que Cobos No sea la persona Que tome ese juramento Pero volviendo Volviendo al tema central ¿Pueden los empresarios Esteban Buscar otro camino? Ok No pueden hablar por los medios Si Cristina llega a leer Una crítica de un empresario En Clarín Le baja el pulgar Y no sé Va a hacer todo lo posible Por reventarlo Ahora ¿Pueden los empresarios Tener alguna opción? No digo Verbisky No digo Júntense con Verbisky Convénzanlos Me parece que nadie Va a convencer a Verbisky Verbisky es un hombre de izquierda Absolutamente convencido Pero por algún otro camino De llegar a Bueno Hacerle entender Que estamos desaprovechando Una gran oportunidad Por más que el mundo Se va a enfriar ahora Pero una cosa Es que nos enfriemos Como en el 2009 Se enfrió Brasil Que bajó De un 4 A un 1% De crecimiento Y otra Como Argentina Que bajó En el 2009 De un 8% De crecimiento A un menos 4% No es la cifra No es la cifra de Moreno No es la cifra de Moreno No te guías por eso Yo creo que hay interlocutores Diego Yo creo que hay un diálogo permanente Y creo que la señal De ella en la UIA Fue una señal muy fuerte Digamos Yo estuve participando En el coloquio IDEA Que es un ámbito Bastante particular Y donde había cierta desazón Respecto a esto Pero yo creo que Fue muy fuerte Y muy contundente La participación de ella En la UIA Y hay interlocutores También se está hablando De que El ministro De Vido Quien está sonando Como jefe de gabinete Eventualmente Convoque a los Presidentes De las principales cámaras Empresarias La próxima semana Para contener un poco Seguir la línea De Cristina en la UIA De contener el tema De costos De las empresas Para aplacar un poco Ahí se viene Un conflicto muy grande Yo calculo que De aquí a marzo Vamos a tener Un tema Con los salarios Los sindicalistas Con los ingresos De los sectores medios Claro Es decir Gente que gana 6, 7 mil pesos Por todo concepto Entre un matrimonio Ahora va a tener Que pagar la luz El gas Yo creo que En ese sentido Hoy Ella se recuesta En el colchón De la política En ese 54% Y creo que Va a ser clave Entre estos interlocutores De los cuales Yo te refería Un nuevo Ministro de Economía Que va a articular Y que va a ser Una pieza clave En todo esto En componer Y entender puentes Con los distintos sectores Para contener Una estampida inflacionaria Esa podría ser Una de las claves Yo les voy a pedir Que los invito A quedarse Un segundo más Para hacer Un cachito Vamos a seguir Conversando Lo vamos a mandar A usted A internet Que ahora Que ahora ya es casi Ya todo el mundo Mira Televisión por internet Desde que está Este Cuevana Y el Netflix Ya es lo más normal Del mundo Así que mientras tanto Yo me despido Ahora aquí En Metro De Roberto Varga Y de Esteban Vicarelli Y le muestro Como seguir Ahí está Si podemos mostrar La web De la hora de Maquiavelo Se mete ahí En la hora de maquiavelo.com Acá está A la izquierda El programa para repasar A la derecha Este debate Que vamos a seguir Teniendo Sobre Bueno Los empresarios ¿Tienen alguna vía Para explicarle A la presidenta Miren Así Como va La cosa Vamos A estrellarnos Y yo le digo Como siempre No Usted sabe La realidad está ahí Algún día vendrá Si era a cargo De nosotros Pero aquí En la hora de maquiavelo Lo que nos importa Es la percepción Chau Hasta la próxima hora De maquiavelo Aquí por metro Los domingos a las 22 Y después usted sigue Online Chau Chau Chau